¿Qué es lo que te gusta? Tuyo y mío, mío, mío Ok Ok Sé que estuviste necesitando una secretaria nueva Así que me envió la agencia Y soy tu nueva secretaria Así que Nos vamos a llevar Muy bien Ok Para empezar Tengo un ejemplo que es Perfecto Yo uso todo el tiempo por las cosas Sí Me encanta, me encanta Me encanta el color rosa También, no sé si te has guardado Es mi color preferido Es mi color preferido Sí Tengo, sí, ya va Tu otra secretaria Tu ex secretaria Me pasó Este Tus cosas Pero Quiero volver a chequear con vos El literario Ok Sí Acá lo tengo Cambié Las viejas carpetas Por algo que vaya más Con mi personalidad Exactamente Algo rosa Así que Sí Muy bien Hoy ¿Hoy qué día es? Ah Perfecto Perfecto Tengo Tengo el día incorrecto Bien El otro día Cool Ahora En más o menos 40 minutos Tenés Un almuerzo En la otra parte De la ciudad ¿Qué hago? Bien Tengo un taxi Perfecto Hablo con el chofer Perfecto 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 Es el cumpleaños De tu esposa hoy Y quería saber Si ¿Querés que le vaya a comprar algo? Tu ex secretaria Me dejó una lista Por ejemplo Algún cardigan Color lila Que le encanta O una cafetera Para una nespresso Por arriba Eso ¿Eso está bien? ¿Es correcto? Ok Perfecto Perfecto El cardigan Un cardigan Es como Un suéter Sí Exacto O es un suéter Con botones Se le dice cardigan Perfecto Y Bueno Pues quería saber Si Para La cena ¿Querés que te lleve algo especial? Bueno No Yo Obviamente Si no El chofer O el chico Del delivery Ok Por la puerta adelante Una Ensalada César Y Por la puerta atrás Dos combos De Bargar Ok Perfecto Perfecto Sí Le pido discreción Sí Al de atrás Perfecto Perfecto Buenísimo Por aclarar Por las dudas Bien Y Hay alguna cosa Que No me dejó Acá anotado El tema De las compras Semanales Importantes Para hacer Y Y Quería ver Si Sí Dejó Una lista Pero No estoy segura De que sean Las compras Semanales A ver Si Entiendo Bien Este Las compras Semanales Son Dos camisas Blancas Ok Perfecto Eso va bien Rellenar El Donde va el licor Fijarse El martes Que falta Y rellenarlo Ah Perfecto Eso está bien Perfecto Sí Dos veces por semana Te gustaría que sea eso Ok Ok Lo anoto Lo anoto Bien Otra cosa Gazas Semanales Ok Gazas Semanales Confirmado Perfecto Eh Sí No, no Esas eran las cosas Principalmente Que me Generaban duda Aparte de Las compras Semanales De Doritos Y Cerveza Y Otra cosa Quería confirmar Eso Nada más Bien Ok Perfecto Voy a dejar esto acá Y Mientras tanto Eh Quisiera saber ¿Querés saber? Ah ¿Querés saber? Sí Me recomendó Me recomendó Sí Tu ex secretaria Sí Pensé que íbamos a estar trabajando juntas Porque Me la crucé Y bueno Eh No había entendido Pero bueno Ya me recomendó Pero pues ¿Le pareció? Que me ha ido muy bien Sí 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 Que tenía buen espíritu Sí Este Dijo Espíritu Inquebrantable Así Con comillas En el aire Así que Me lo tomó Absolutamente Como algo positivo Sí Tiempo libre Me gusta tenerlo Me gusta tenerlo No No es lo común En esta posición Perfecto Anotado Anotado Pero hay pizza Los viernes Pizza libre Ah Bien Bien Eso Eso hace la diferencia Totalmente Y a veces Cerveza Ah bueno No Sí Cuando lo pones De esa manera Es Es realmente Eh Una Gracias Gracias Sí Eh Pero bueno Más allá de eso Soy muy servicial Me gusta estar Siempre dispuesta Eh Lo único que sí Que No me comentaron Muy bien El rango Horario De el trabajo Yo lo tomé Porque Me encanta Te digo Me encanta Así que No me molesta Estar enterándome De estos detalles Ya Ya me habían empezado Este Pero Me gusta saberlos No Que decirte Nada Nada personal Contra la empresa No No para nada Este Así que Sí Sí Volviendo A mi horario De trabajo Que no No me voy a dejar No en claro Full time Full time Todo el tiempo Ah 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 Ok 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 Sí O sea Disposición Digamos Ok 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 Y esto Pasa mucho O es Cuatro veces Por semana Ok Ok No No Para saber Más o menos Cómo me organizaba Este Sí Sí Ya te traigo Es tu horario Si no me equivoco Voy a Voy a chequear A ver Si Si no te molesta Horario de tu facial Perfecto Sí El cuidado de la piel Es absolutamente Importante Lo entiendo 100% Acá Está tu Mascarilla De las cuatro Sí Permiso Vamos a colocar Exactamente Así Absolutamente Te entiendo No se puede parar Nada por una entrevista Ni Ni por una reunión Hay que cuidarse Totalmente Totalmente Ahí Perfecto Perfecto Sí No conocí esta marca Ah Es 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 solo para gente Exclusiva Claro Claro Con razón Con razón Como la Conocerías Muy bien Y ya la sacó Perfecto Sí Es así Rápida Es así Rápida No 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 Me molesta Para nada Sí Voy a Implicarte Ya empecé Con el trabajo Así Para descongestionar Y las rutinas Son Cada Tanto O Todos los días Todos los días Perfecto 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 Sí Qué bueno Que voy a poder Comer esa pizza No es cierto Sí Me alegra un montón Me alegra un montón Agua Agua Sí Ahí estoy Excelente Excelente Ahora voy a que cambiarla acá Veinticinco minutos La tomes o no La tomes Excelente Veinticinco minutos Veinticinco minutos Muy bien Muy bien Sí Sí Ya me dieron Los dos celulares Exacto Para estar Siempre Siempre Dispuesta Siempre A disposición Por cualquier cosa Que pase Sé que Sí Que sos una persona Muy ocupada Realmente Es un honor Poder estar Trabajando Acá Realmente Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Te agradezco Te agradezco Un montón Me voy a poner A seguir Anotando las cosas Que tengo que hacer Bien para mañana Y por lo que vi Tengo que Estoy tarde Para preparar El tónico De la tarde Sí El té Y toda la rutina De la tarde Así que Ya me voy a poner A disposición Con eso Un placer Un placer Y nos vamos a estar viendo Prácticamente A todas las horas Ahora sí Gracias Y Te dejo Te dejo Con la tuya Bye Un placer Y nos vamos a ir Gracias por ver el video